¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Hoy os traigo uno de los que para mí es uno de los mazos más competitivos de estándar Pero vamos a empezar con el mazo de José Gómez, mazo del suscriptor Que me ha recordado mucho a ese mazo del que os estoy hablando, que lo estoy jugando muchísimo Y ahora os cuento un poco las circunstancias, ¿de acuerdo? Bueno, José Gómez, muchas gracias por haber posteado tu mazo en Discord Tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción Para ir a poner los mazos del suscriptor que voy subiendo aquí al canal, ¿vale? Discord Bueno, ahí lo tenéis el enlace Y nos ha dejado esta Monoblack Agro Y me ha recordado mucho a una Monoblack que estoy trabajando yo bastante en ella Que la creé desde cero, digamos Sin saber que ya había otra gente que estaba jugando más o menos la misma idea Pero eso va después, vamos primero a comenzar con este mazo Mazo Monoblack Agro Criaturas de buena calidad, Remobl de buena calidad Un poco es la idea del mazo en general, ¿vale? Simplemente Entonces, por ejemplo, a modo de criaturas de buena calidad Brigada del Susurro Es un 4x1, ¿vale? Cuesta mucho maná Pero al final acaba siendo un 4x1 Y es muy buen alimento para cartas como Rankel ¿Vale? Escorpión Dentellado Lo mismo, es poca cosa Por 1 es 1 o 2 Pero cuando muere hace un drenar vida de 2 Este mazo tiene bastantes formas de hacer drenares vidas Entonces al final ganas muchas vidas y el oponente las pierde Y a lo mejor ganas la partida gracias a ello, ¿no? Voy a hablar un poquito así primero de las criaturas que lleva el mazo Porque en el coste 1 Vale, sí Receptáculo del archidemonio Otra cosa, otra criatura que es poca cosa 1-1, vínculo vital por 1 La gracia es jugarla desde el cementerio Al igual que el escorpión Si el escorpión puede morir y puedes volver a jugarlo Ahí es cuando estas cartas, el escorpión O el receptáculo del archidemonio Empiezan a molar Y cuando molan, molan cuando juegas lurrus de base Juegas 3 lurrus de base Yo en mi versión la verdad es que juego los 4 O sea, a por todas Si es un mazo de lurrus, es un mazo de lurrus Ya nos hemos olvidado del lurrus de compañero Ya no quieres lurrus de compañero Bueno, a ver, la verdad es que tampoco está tan mal Pero llevar lurrus de compañero Imposibilita que en tu mazo juegues criaturas O permanentes de coste 2 o más De coste 3 o más, perdón Entonces al llevar lurrus de base en las 4 copias Vas a tener lurrus a tu acceso O sea, a tu mano Digamos, a mano 3 o 4 copias Siempre vas a robar alguna de ellas, ¿no? Entonces vas a poder ya usar el lurrus directamente No olvidemos que la habilidad de compañero fue cambiada Y ahora hay que pagar 3 para poner el compañero en tu mano Desde el banquillo y poder jugarlo Así que Yo también llegué a esta conclusión L lurrus de base Mola para este mazo, ¿no? Luego en el coste 2 El mazo lleva un par de timaret Timaret es una carta que a mí no me gusta especialmente en este mazo Aunque Bueno, sobre todo es por haber prohibido el uro ¿Vale? Porque esta carta Timaret exilia cartas de los cementerios Está guay exiliar cartas de los cementerios Porque los bribones abusan de ello Entonces no me parece tan mal este timaret en ese sentido Pero Ya no hay uros Entonces Sí hay croxas La verdad es que el croxas sí que se está jugando bastante Y también es una buena razón Está ahí ahí, ¿vale? Para mí no es una gran cosa, ¿no? Porque luego al final es un 2-2 Como mínimo es un 2-2 Puede ser 2-3, 2-4 Pero es un 2-2 Más que pagando 2 Pues bueno, exilia alguna carta de cementerio y tal, ¿no? Además es legendario Lo cual es una pequeña pega, ¿no? Y luego espectro de aerorruina Que es una criatura muy buena Agresiva que funciona muy bien, ¿vale? Por 2 es un 3-1 Lo puedes jugar pagando 5 Pagando el estímulo Entonces es un 5-3 Y lo bueno es que lo puedes jugar desde el cementerio Si has jugado tierra este turno Y eso lo convierte en una criatura recurrente, ¿no? Me gusta mucho esta carta La espectro de aerorruina Una excelente carta agresiva, ¿no? Bien, sigo con las criaturas No me faltan muchas más ya, ¿eh? Tranquilos Una copia lleva de sacador al con nocturno Es brutal este bicho en el mazo de bribones Porque dequeas mucho al oponente Y se hace enorme Pero en general Si tu mazo no es de dequear Creo que se queda un poco a medias esta carta ¿De acuerdo? Además es un poco antisinergica con el timaret El timaret está ahí para exiliar cementerios Y luego en cambio llevas una carta que necesita Esos cementerios Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Solamente lleva una copia Así que tampoco pasa nada Aquí ya una de las estrellas del mazo Ayara Tres copias de Ayara Ayara hace que Las criaturas que pueden entrar en juego Permanentemente de tu mazo O sea, es decir Constantemente es la palabra, ¿no? La brigada del susurro puede entrar en juego cuatro veces El escorpión de un tellado Es una criatura que cuando muere hace cosas Entonces al final Claro, combinado con Con Lurrus Es a lo que iba Esta criatura también puedes volver a jugar a desde el cementerio Entonces, claro Ahí es cuando Ayara empieza a brillar, ¿no? Y además puedes sacrificar criaturas con la propia Ayara La verdad es que Ayara es chapó En este mazo es perfecta, ¿no? Y luego en el coste cuatro Pues un par de copias de Rankel Maestro de las bromas La guasona Bueno, el guasón mejor dicho Que bueno, poco más hay que decir de Rankel Que no se haya hecho Es buena contra agro Es buena contra control Lo único que requiere Es que no te importe descartarte de la mano O que no tengas cartas en mano Que no te importe sacrificar criaturas Ahí es donde entran en juego Los escorpiones Las brigadas Ese tipo de bichos Ya digo, una carta muy buena a Rankel 3-3 prisa por 4 Está muy bien Y vuela, ¿no? Además con evasión Una carta perfecta Llevando tanta devoción al color negro Se echan de menos Los comerciantes plomizos de Asfodel Pero supongo que el mazo no va por ahí, ¿no? No es un mazo de comerciantes No es un mazo de devoción Pero vamos Esta carta recuerda devoción La Ayara recuerda devoción ¿Vale? Ahora vamos a las cartas que no son criatura Que me he enrollado mucho Por cierto, esto de aquí Van a ser tierras en la mayoría de las ocasiones ¿Vale? Pero es una carta que más de una vez La vais a jugar desde la mano Es bastante decente en este tipo de mazos De criaturas pequeñas Bueno, lo que iba Lleva una copia de aferrarse al polvo Una carta excelente Mucho mejor de lo que pueda parecer a primera vista Ahí tenemos al pobre León Y das cayéndose No sé Bueno, el caso es que O te da vidas O te da cartas Y además lo puede hacer recurrentemente En función de las cartas que tengas en tu cementerio Mientras lo puedas pagar su escapatoria Luego Una copia random Aquí de peso muerto Que es aceptable Es un removal rápido para criaturas pequeñas Que pueda tener el rival Y aquí sí que viene El mejor removal del formato Para mi gusto Sed el jefe de sangre Es bueno al principio de la partida Es bueno al final de la partida Más caro Es conjuro Pero claro Es tan versátil Que la carta es excelente Para mi gusto Lleva un par de copias de ritos del pueblo Estás encantado de sacrificar tus criaturas Porque incluso Quieres jugarlas desde el cementerio Como es el caso del receptáculo O del escorpión Y encima da un poquito de ventaja de cartas Creo que hay mejores formas de tener ventaja de cartas En este tipo de mazos Pero bueno tampoco mucha pega La voy a poner Dos copias de acto desalmado El acto desalmado es el otro gran removal del formato Bueno contra la mayoría de criaturas Y contra las que tienen contadores Bueno al menos quita los contadores Y es instantáneo Es la gran ventaja La ventaja del acto desalmado Es que es instantáneo Y eso es En ese sentido es mejor Que sed el jefe de sangre Pero sigo pensando que es mejor removal en general En global La sed del jefe de sangre Y nos queda únicamente comentar Una de mis cartas favoritas del formato Parece O sea cuando vimos esta carta Parecía una tontería de carta Y luego resulta que es bastante buena En un formato En el que Hay muchos ataques y bloqueos Si os dais cuenta Y cuando salió de hecho Estaba el gato El familiar del caldero En ese momento era incluso más importante Los ataques y los bloqueos Ahora ya son menos Porque ya no está el gato El gato bloqueaba mucho Era muy pesado Y con el abrazo demoníaco Te lo podías saltar Poniéndose a esos Regisaurios putridos Esos 7-6 por 3 Ahí estaba el combo Sin embargo la carta Sigue siendo excelente Se puede jugar desde el cementerio Eso es bastante interesante Te la puedes descartar Con un arranquel Tranquilamente Y luego rejugarla desde el cementerio Eso sí Hay que pagar 3 vidas Y eso Y descartar una carta de la mano Pero ahí está la posibilidad Me gusta mucho Abrazo demoníaco Y cada vez me gusta más En este mazo Se puede poner por ejemplo Sobre Lurrus Que tiene vínculo vital Y es Spumi en fiesta Al igual que sobre el receptáculo Que también tiene vínculo vital Y es cuando empieza a enamorar Vale Luego las tierras típicas Pues 18 pantanos Tenemos 3 castigo nimbo oscuro Perfecto 3 puedes llevar los 4 si quieres Con 18 pantanos No va a haber problema en principios Aunque yo en general Suelo preferir llevar 3 Últimamente estoy con 4 Y no me está dando problemas La verdad Son 21 tierras Más Los dos despertar de agadén Que los puedes contar Como tierras prácticamente ¿No? 21 a 22 21 más 2 tierras Lleva este mazo Me parece correcto Y lo que vamos a hacer Es no perder más tiempo Que me estoy enrollando mucho Y os quiero mostrar mi mazo De todas maneras Voy a dejar Debajo del vídeo En la descripción El listado completo De este mazo Y también El listado completo De mi versión A ver Es un poco distinta Porque mi versión Está orientada A encantamientos O sea Lleva prácticamente Las mismas cartas El 80% Son iguales Lleva sus Lurrus Las brigadas Lleva Bueno Lleva un montón de cosas similares ¿No? Lo que pasa es que está orientada En lugar de llevar este tipo de removals Lleva los removals Que son encantamientos El peso muerto Y el otro El que es menos 3 Menos 3 Esta mano es decente Es decente Tenemos buenas criaturas Para comenzar Los primeros turnos Turno 1 y turno 2 Y luego además Buenas anticriaturas O sea que Estamos servidos Esta carta sería Aún mejor Si los mazos De control Estuviesen jugando Muchos planeswalkers Pero es que no se están jugando Apenas planeswalkers ¿Sabéis lo que quiero decir? Dices Ah esta carta es buenísima Contra agro Porque mata prácticamente Cualquier criatura Que te vayas a encontrar Y además Si encima Dices Oh pero es que es mala Contra control Porque claro Si control no juega a criaturas ¿Qué haces con esta carta? Pues como destruye planeswalkers Es buenísima Contra los mazos de control Lástima Como digo Es una lástima Es una lástima Como digo Que los mazos de control Si es que los hay Apenas están jugando Planeswalkers Se está notando bastante Vamos a pagar No, no vamos a pagar Tres vidas No hace falta Vamos a jugar Esta tierra enderezada Pegamos Y ponemos en mesa Otra brigada del susurro Una carta que me encanta Brigada del susurro Desde el día que salió Yo dije Ojo esta carta Me parece que es muy buena Es muy buena Sin estar rota ¿Sabéis lo que quiero decir? No es una carta Es un 4x1 Es una carta versátil Es útil Es útil Es la palabra Sin llegar a estar rota Esto me da miedo Porque sabéis lo que viene Después de esto ¿No? Lo va a reanimar Desde el cementerio Y va a poner un 5x5 Buena en mesa Así que yo Yo creo No lo voy a matar Voy a dejar que el bloquee Lo que voy a hacer es Vamos a correr el riesgo De ponérselo Al espectro de Aerorunas Espero que no tenga un removal A velocidad instantáneo Si lo tiene Tampoco es el fin del mundo Vamos a ver su removal A velocidad instantáneo ¿No? ¿No hay removal? Me extrañaría Que no tuviese un removal Porque justo se ha quedado Oh, vale Oh, con esto ya se convierte En 5x5 Buena, ¿no? Entonces Efectivamente Vale, esta carta Me parecía bastante mala En limitado Incluso en construido Sin nombrarla O sea, en construido Me parece malísima Pero en limitado Me parecía mala Y luego al final Es mejor de lo que parece También Es lo bonito de Magic ¿No? A ver, yo me he quedado Enderezado con mi O sea, me he quedado Con esto en mano Esperando a que Él hiciese algo de ese estilo Pues está casi muerto Nuestro rival ¿No? Me han dicho El caso es que estaba Yo estaba esperando Que ocurriese algo similar A eso, ¿no? Por eso yo contaba Con su 5x5 Vuela Y esta carta Me la he guardado en mano Para matar el 5x5 Vuela No voy a gastar esto En matar su 1x1 Cuando sé que luego Va a volver desde el cementerio Para matarnos Y comernos los higadillos Oye, pues el mazo Agro Monoblack Agro este Me ha parecido Bastante contundente Bastante interesante Vamos a echar una partidita más Que no se diga Y luego os muestro el mío Mi versión Es que casualmente Me ha recordado mucho A lo que yo estoy jugando Igual que José Gómez Yo al final O sea, este mazo Lo he creado por mi cuenta O sea, yo sencillamente Vi cartas que me gustaban Y dije Oye, esto no se está jugando Qué raro, ¿no? Voy a empezar a juntar Lurrus Con los encantamientos Estos de peso muerto Y tal Y acabé montando un mazo Que muy consistente Que me da muchas partidas Muchas victorias Y luego ya empiezo Empiezo a leer la gente Me dice Oye, que esto ya lo está jugando Otra gente y tal Y yo, vaya, no lo sabía Sinceramente no lo sabía No exactamente mi listado Lógicamente Porque yo me lo he inventado Pero sí Ideas similares, ¿no? Del Lurrus Y aquí precisamente Pues José Gómez lo mismo Nos manda un mazo Del Lurrus Mono negro Es lo que hay, ¿no? Yo no voy a matar el suyo Para que no pueda jugarlo Desde el cementerio Estaba mirando esto, ¿no? Siempre que Hallara U otra criatura Negra Entra al campo de batalla Bajo tu control Cada oponente Perde una vida Y tú ganas una vida, ¿vale? Ojo, tienen que ser negras No sé Quería mirar eso Porque no estaba seguro Si era así o no Era así Tierra blanca Ojo, es una orzo Blanca negra De clérigos Es un mazo blanco negro De clérigos Oye, el mazo anterior También era un mazo blanco negro De clérigos De clérigos ¿Puede ser? Nosotros tenemos una pega Y es que de momento El receptáculo No podemos jugarlo A mí me molan Los cuatro Lurrus De base en estos mazos Me parece una idea Bastante interesante No me extrañaría Que su mazo Fuese muy parecido Al nuestro O sea, aunque lleve Color blanco Me estaba imaginando Que iba a hacer Unos Ritos del Pueblo En cuanto he visto Que separaba su prioridad Digo, que hechizo instantáneo Va a jugar por un mana negro Jugando Jugando receptáculos Del archidemonio Pues era obvio Ritos del Pueblo Aquí la gente está Como veis El mazo Que estamos jugando Nosotros Lleva esto El mazo De oponente Poder recuperarlo Como un 5-5 Con esta tierra Creo que voy a robar Carta Este robo También es Bastante interesante Me lo voy a guardar Para más adelante Ya sé que esto Es un poco pobre Pero al fin y al cabo Estás pagando 4 Por un 5-5 Vuela El drenar vida De uno de Ayara Que lo he contado Lógicamente Porque bueno Tampoco es que sea Súper relevante Este bicho casi seguro Que va a morir Pero pensad Que esto es una tierra Ya no quiero más tierras Este hechizo Tardaría muchos turnos En ser más útil De lo que ha sido En este turno Entonces Lo gastas y ya está Yo creo que era Lo más inteligente En ese momento Yo creo Y ahora además Él no ha hecho nada Estoy muy muy extrañado Podríamos entrar Blanco-negro Ojo que lleva efectos No Iba a decir efectos ira de Dios No, no, no No los lleva Está dando un poco de mal rollo Ese toque en uno Voy a atacar solamente con este Ay Ya sabíamos que algo iba a pasar Bueno, pues lo sacrificamos En respuesta Por tanto El matagigantes falla Y al fallar Pierde la carta Y no puede jugar luego La criatura Por si no lo sabíais Eso Se olía, se olía Algo se olía Que iba a pasar ¿Verdad? Y me voy a quedar enderezado Me voy a quedar enderezado Porque vamos a activar Dos veces la brigada Del susurro O tenemos removal instantáneo Para tirárselo a él Wow Está saliendo muy bien el mazo No sé si quizás A ver, estamos cuando en partida amistosa Se está notando que los rivales No están jugando muy duro Vamos a aprovechar La habilidad de Ayara De entrar que tirase en juego Para disparar las habilidades De gran vida Y así profundizamos Bueno, profundizamos Agudizamos Mejor dicho La diferencia De vidas que hay en la partida Actualmente ¿No? Vale Espero no arrepentirme Mucho de esto Pero vamos a matar Ese escorpión Y vamos a meter A esta rank El cita en mesa Sí, fijaos que Dranar es vida El bastión de los recuerdos Es una carta Que me sorprende Lo poco que se ha jugado Todavía tiene tiempo De hacerse popular Y jugarse mucho Vale Bloqueo que me temía También que nos iba a hacer Vale ¿Qué hacemos? Cada jugador Descarta una carta Y nos dejamos el espectro En el cementerio Por si robamos tierra Venga Vamos a jugar la partida De fastidiar la vida Al rival Tenemos ya en mesa Criaturas Esta se puede jugar Desde el cementerio Yo creo que está bien Hecho así Lleva contadores Es un mazo curioso Una orzo Vale Bicho molesto Dos bichos molestos Este no es muy bueno Pero tampoco es malo Mira justo Lo que os decía la tierra ¿Sabéis qué? Vamos a cargarnos Sus dos criaturas Tendría que haberme cargado No, no tiene manada Enderezado Quiero decir Si lo hubiese hecho bien Me habría cargado primero esta Para que no me Sacrificase en respuesta Aquí yo creo que Le vamos a haber hecho Mucho daño al rival Porque además jugamos tierra Y desde el cementerio Podemos jugar el espectro Podría haberlo hecho Después de haber atacado Vale Pero como yo ya no tengo Más jugadas Y él tampoco puede hacer Ninguna otra jugada distinta Lo hago ya Ese bloqueo Se lo tenía que haber guardado La cabra Para bloquear el espectro Cada jugador Ahora sí Cada jugador Descarta una carta Le quitamos la última Carta de la mano Que era otro Otro espanto De la amargura Ojo eh Tiene dos espantos De la amargura En el cementerio O sea que la última Carta que le hemos quitado De la mano No ha sido tan buena Para nosotros Lo bueno de Rankel Cuando te quedas Sin cartas en mano Te quedas sin cartas En mano Y ya empiezas A castigar al rival ¿No? Ojo a los donar vida Del bastión Están Están costándonos Está costándonos Ganar la carrera De vidas Porque es que cada vez Cada turno Está poniendo Uno, dos, tres Bichos en mesa Y se está poniendo Muy pesadito Bueno Supongo que vamos a hacer A Yara ¿Verdad? Hemos gustado Hemos sacado ya Las cuatro brigadas Tenemos dos en mesa Tres Ah no Nos falta una todavía Por poner Nos merece la pena Atacar con todo Lo digo porque A ver Le pasarían dos más Tres y dos Cinco Yo diría que sí Aunque se nos muera El espectro ¿Qué más da? De algo hay que morirse Perdón Es mejor eso Que morirse Quería decir Ah venga Vamos a por ello Vamos a por el total De vidas No me importa Perder el 3-1 No puede bloquear Entonces si no puede bloquear ¿Para qué lo quieres? ¿No? Si no Cada jugador Descarta una carta Y no le vamos a hacer Sacrificar criatura Y tampoco lo voy a hacer Hombre Podríamos Perder vida Y robar carta Más que nada Por las vidas Sí Vamos a hacerlo Por las vidas Porque ya le dejaríamos En cuatro El problema El problema Es que cuando mueran Sus criaturas Va a ganar vida Seguro Mira Pues era una tierra Lo último Que le hemos quitado Bajamos tierra Y la cuestión es Si quieres robar Nah Hacemos Hacemos el bicho Y ya está Si quieres robar Con el castillo de nimbos Con una carta extra O rejugar El espectro de aerorruina Pero es que haces Un drena vida Con a Yara Y te aproximas Aún más a su muerte De hecho ahora Buscamos la cuarta Y última brigada Del susurro Vuelve a disparar a Yara Se queda en dos Así que Basta con que Ataquemos con la voladora Y no tiene cartas en mano O sea Una polilla Interesante Ojo que todavía No se aguanta un poquito Entonces No porque se queda a dos Atacamos con todo Bueno si robamos Cualquier cosita Activamos la última Brigada del susurro Si robamos una criatura Si que está afuera A ver que robamos Venga va Y además también tenemos El castillo Vale Pues hacemos esto Le dejamos a uno Lo vamos a sacrificar Robamos carta Con que sea una criatura Pierde Lo que robamos Quiero decir Ah bueno es verdad Que puede sacrificar Cuando él quiera Es cierto es cierto No estaba ganado De forma automática De todas maneras Sacrificar la cabra Quiere decir que tiene Un bloqueador menos También O sea que tampoco Está Tampoco es tan bueno Pues hemos robado Otra tierra Pero vamos a ver Si todavía pescamos Un bichillo Un lurrus Estaría gracioso No otra tierra Si ataco con todo Si ataco con todo Le entran dos Y pierde ¿No? Bloquea aquí Bloquea aquí Le entran tres Y pierde Así que ya estaría Aquí el rival Ha intentado Ah no porque Puede sacrificar La polilla Ganar una vida Pero aún así Pierde Y además Si sacrifica La polilla Si pierde igualmente Gana una vida Tiene que sacrificarla Antes del daño Sube a tres Pero le hacemos Justo tres Pero podría Y además si la sacrifica Antes del daño Para no morir Rankle no muere La sacrifica Antes de morir Vale Subes a tres Y pierdes ¿Por qué? ¿Por qué no has concedido antes? Qué pesado Vale Pim pam pum Adiós Oye pues me ha gustado mucho El mazo agro este Bastante Bastante cañero Me ha gustado mucho Enhorabuena por el mazo Gracias por haberlo enviado Y ahora no os vayáis Os voy a mostrar Mi versión ¿Vale? Que estaba dudando hoy Si traeros mi mazo hoy O el mazo de José Gómez Pero al final He optado por traer el suyo Y simplemente os voy a mostrar Mi mazo Que a ver Lo he jugado varias veces En directo Estas últimas noches En directo En twitch.tv Barra Barra Magiblogtk Lo he estado jugando Es este monoblack Encantments Os voy a dejar también Debajo del vídeo En la descripción El listado de este mazo Que como podéis ver Tiene un montón de similitudes ¿Vale? O sea Llevo un par de rankles Llevo los conjuros Estos que cuentan como tierra Llevo cuatro lurrus Tres abrazos demoníacos Los receptáculos Tres escorpiones Y aquí está la diferencia ¿No? Llevo cuatro pesos muertos Y de removal Cuatro presión del cenagal ¿Vale? Que con lurrus Son brutales Los poderes jugares del cementerio Estos quitacartas Estos anticriaturas Perdón Y además Eidolon del odio Que cuando muere una criatura encantada Robas carta Entonces ahí es donde está ya Toda la sinergia brutal ¿No? Ya que llevamos muchos encantamientos También llevo afemia Es mejor de lo que parece Y luego Anticriaturas Es que no llevo Anticriaturas Bueno o sea Anticriaturas llevo sí Llevo ocho Llevo las cuatro presiones Y los cuatro pesos muertos Pero no llevo una anticriaturas Que sea Toma pum Destruye criatura objetivo No O exilia No Solamente de estos Que suelen ser suficientes Contra los mazos agro Los humillas con estas cartas Totalmente Y lo que sí llevo Es quitacartas Cuatro remordimientos Angustiosos Para poder defenderte Un poco Hacer un poquito de disrupción A los mazos de los rivales Que a veces también Hacen cositas Entonces ya digo Esta es mi versión Estoy jugando con ella Y la verdad es que Prácticamente todas las partidas Que juego contra agro Prácticamente todas El 90 o 95% Las gana El mazo Contra qué vas mal Vas mal contra control Porque tu idea Es humillar A los mazos agresivos Con pesos muertos O presiones del cenagal Con las cuales robas cartas Si tienes idolón del odio Y los cuales puedes Rejugar con lurrus Entonces los destruyes Y además también destruyes A los mazos agro Con abrazo demoníaco Sobre lurrus O abrazo demoníaco Sobre receptáculo O sobre idolón del odio Porque tienen vínculo vital Y entonces ganas un montón de vidas Entonces agro Es casi un buy O sea Ganas casi siempre agro Ya digo En plan del 90% El problema es control Que contra control Pues nada Juegas tus unos unos Tus tal Y control se ríe de ti Tienes que tener muy buena suerte Hacer un remordimiento angustioso Muy bueno Y quitarle una carta clave de la mano Sacar un poquito de ventaja De cartas con la femia O el lurrus Y luego un arranque Ahí que le quite también Alguna carta de la mano También puede ser crucial Como os digo Os voy a dejar este listado Debajo del vídeo En la descripción No lo voy a jugar ahora este mazo Y algún día lo jugaré Si no me habéis visto ya Jugarlo en directo En twitch Alguna noche Algún día lo traeré también Aquí al canal de youtube Para que lo podáis ver en acción Pero lo que sí hago Es dejaros este listado Que ya digo Resultados buenísimos Muy buenos A monored Es que te ríes de monored En la cara prácticamente Con este mazo Así que eso es una gozada Para muchos Bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!